La vida es así Te toca enfrentarte a golea como a David Si eres pobre no puedes ser débil Veas como lo veas, esto está creado así En una sociedad en la que el rico siempre tiene la razón Día a día verás que la justicia rompe tu corazón Y gente no tiene unas paredes que les destrua los problemas Aquí le damos al coco, método Trapi No siempre resuelvo, esto no es la cuatro No es callejeros, son miloristas obreros Le sirvo la voz de la calle a palo seco A todos los políticos del gobierno para que se atraganten Desprendo en mi cuaderno mis pensamientos de las acciones del gobierno A muchos nos engañaron como marionetas Porque necesitábamos una vivienda Estos son todos los hablares de todos los portales De todos los portales Tal vez de quien pueda De este mundo anormal Atrapado entre sus cuerdas Que rico te golpea siempre más y más Esquiva, esquiva hasta el final En fin, peleando cada día con enemigos Y en cueros, políticos sindicales Considero que no son sinceros con el problema que tenemos Juegan con nosotros como marionetas de feria Que esta materia se resuelva porque es seria Porque nos podemos quedar en la puta miseria Porque nos podemos quedar en la puta miseria La vida es así, te toca La vida es así, te toca El obrero honrado que paga sus impuestos Capullo, imbécil, incrédulo Adivina que problema se te avecina Subidón de adrenalina Que sube ante momentos ante millones de obreros En pura desesperación Ahora pon una cortina de humo Como la gripe Sálvese quien pueda De este mundo anormal Atrapado entre sus cuerdas Que rico te golpea siempre más y más Esquiva, esquiva hasta el final Sálvese quien pueda De este mundo anormal Atrapado entre sus cuerdas Que rico te golpea siempre más y más Esquiva, esquiva hasta el final El combate del año Ella no va a poder hacerlo Yo no me he caído, Ray No me has derivado, Ray ¿Me oyes? No me has derivado ¿Eh? Mirame 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 명